No me digas que no lo he grabado Bueno Aquí está la... El curso de piano poco a poco Hay que estudiar teoría Ya he puesto todo Primer ejercicio de Beyer Ejercicio de Beyer, hay que comprar este cuadernillo si queréis 8 euros Y aquí están todos los ejercicios Voy a poner solamente el primer... Cuesta de 23... 23 o 24 Ya no lo sé si son 23 o 24 Parece que son 24 ejercicios pequeños Mano derecha, 24 El ámbito es Do, Re, Mi, Fa, Sol Y sobre estas 5 notas Se hacen variaciones Primera variación Pentagrama, clave de Sol Notas que entran En este 4 notas negras Barra de repetición Y una redonda Do, Re, Do, Re Do, Re, Do, Re En el vídeo pongo como se hace y como se tocan las notas Compases que hay en estos ejercicios 4 por 4 y 3 por 4 Ya he explicado en un vídeo La fórmula esta del compás De los compases El numerador son las notas Que hay que poner El número de notas Y el denominador la clase de nota Clase de nota 4 Siempre se pone como unidad la redonda 4 ¿Qué significa? ¿Qué nota va a ser? ¿Cuántas notas hay en la redonda? 4 4 negras Entonces serán negras 4 negras Aquí 3 por 4 3 El número de notas 4 La clase de nota Miramos la redonda ¿Cuántas? ¿Qué notas son? 4 4 negras Pues serán negras 3 negras El pentagrama La clave de sol En el primer ejercicio Hay que mirar mucho la teoría Todos los vídeos y ejercicios Los pongo en mi página http 2.2 barras Cursopianogratis.com Mano derecha 24 ejercicios Este es el primero Y después hay hasta 24 Muy sencillo Son ejercicios Para practicar la mano derecha Muy interesante Hacer lectura musical Do, re, do, re, do Do, re, do, re, do Y entonces se os quedará en la cabeza Si hacéis lectura musical Y sabréis la posición en el piano Do, re, do, re, do 24 ejercicios Curso piano poco a poco